A ver Daniela, ¿qué es lo que quieres que haga? Que pongas 8 con las cerillas ¿Con estas cerillas poner 8? A ver, pues fácil, hago un 8 Mira Pero me faltan, para hacer un 8, 3 cerillas Porque así no vale el 8 No ¿No? Pues dame más cerillas No, no se puede No se puede ¿Qué no se puede? ¿Cómo se va a poder? Daniela, no se puede, dame más No te creo 8 en números romanos, 8